¡Suscríbete al canal! de frente, siempre, y si, y si no me ves, no has mirado bien, no, no lo suficiente. Vamos a ser honestos, sí, por una vez decirnos todo a la cara, olvídate de lo que pudo ser, y no fue de los jerseys de lino, de Serge Goldsburg, ¿de qué te sirve huir, es de cobardes? Mírame de frente, siempre, y si, y si no me ves, no has mirado bien, no, no lo suficiente. Vamos a ser honestos, sí, por una vez decirnos todo a la cara, olvídate de lo que pudo ser, y no fue de los jerseys de lino, de Serge Goldsburg, ¿de qué sirvieron tantos planes? Y en papás un póker de gases, ¿de qué te sirve huir, es de cobardes? Mírame de frente, siempre Y si, y si no me ves No has mirado bien, no lo suficiente Que Dios bendiga la nube el Bach Que se abra el cielo a los valientes y a los amantes Que se regalen unas llaves del infierno a los que dan puñaladas por detrás Es la canción de los cobardes Es la canción de los que dan puñaladas por detrás Es la canción de los cobardes Es la canción de los que dan puñaladas por detrás Es la canción de los cobardes Es la canción de los que dan puñaladas por detrás Es la canción de los cobardes Es la canción de los cobardes Es la canción de los cobardes